La Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego junto con el CAI Torre del Agua celebrarán esta semana en los Palacios y Villafranca el Día Nacional de la Atención Temprana con un programa de actividades cuya apertura tendrá lugar mañana martes 13 de junio y se desarrollará en la Casa de la Cultura. Será la Delegada Municipal de Sanidad y Consumo Carmen María Molina la encargada de inaugurar estas Jornadas de Atención Temprana que contarán con varias ponencias y actividades a cargo de las profesionales del Centro de Atención Infantil Temprana de nuestra localidad. Así una vez haya intervenido la Delegada tomará la palabra la coordinadora del CAI municipal Torre del Agua Elena Chinchilla y se abordarán cuestiones diversas como la escolarización y las becas a cargo del equipo de orientación educativa de los Palacios y Villafranca. Ya el jueves día 15 a las 6 de la tarde Alegría León psicóloga del CAI se centrará en cómo mejorar la atención en los niños. Posteriormente se celebrará una actividad que lleva como título Aprender Jugando. La impartirán Eloisa García fisioterapeuta y María Dolores Tapia pedagoga. A las 7 de la tarde se hablará sobre la estimulación del lenguaje en las primeras etapas del desarrollo a cargo de María del Carmen Muñoz, Ana María Maestre y Carmen Barba, logopedas del CAI municipal Torre del Agua. El broche a la conmemoración del Día Nacional de la Atención Temprana llegará el viernes 16 de junio con una jornada de convivencia entre familias del CAI que tendrá lugar en el Parque de los Hermanamientos a partir de las 10 de la mañana.